100 bits es igual a 2 minutos, ¿no? Está bien así. O 100 bits, 1 minuto. ¿Hacemos más difícil? 100 bits, 1 minuto. O 2 minutos. 2 minutos, porque tengo ganas de quedarme también. No, tampoco no, dicen. A mí me quiere dormir, hija de puta. Listo, o sea, yo creo que está ahí. A ver esto. Y acá, bueno, sí, voy a sacar el chat, creo. Porque ya ahora lo llenamos con algo. Acá están las reglas. ¿Y cómo hago para poner la hora y esas cosas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo poner hora en extensión de Twitch? ¿Cómo hacer un extensión extensible? ¿Cómo hacer un extensión? Yo nada más necesito que me expliquen cómo poner la hora. Todavía no empezó a ver. Les aviso. No, chabón, ¿cuánto va a ser en explicarlo? Estoy viendo tutorial. A ver. A ver. A ver, lo voy a hacer. No, mami, es un quilombo esto. Qué paja. Perdón. El contador de Grefg y esa. Sí, no vamos a llegar a las ocho, ¿eh? No llegamos ni en pedo a las ocho. Creo que me lavan que ya está. ¿Puedo hasta que hago todo? Bueno, aquí tengo ansia y voy a dormir. No, qué capa. Bien ahí, Gaby. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué me dice esta mierda? Acá. Ok. Ok. Yo voy a poner... Dos minutos, o sea, ciento... ¿Cuántos son dos minutos? Ciento... Veinte segundos. Y bueno, acá también me pone dólares, pero... No me lo voy a dejar como viene, porque no sé. 60, todo 60. 60. Gracias. Ahora he leído todo, un segundo. Creo que ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo esa parte. Máncara. Ah, que no estoy viendo el tutorial. ¿Por qué pone enfado? ¿Por qué pone enfado? ¿Por qué pone enfado? Ah, enfado y regalos sus. Favo, favo, favo. No sé cómo es. No entiendo. Má, ¿está loco? ¿15 horas? No entiendo. 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 ¿Y ahora? Perdón, chicos, estoy aprendiendo a hacer esto. Gracias. 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 Muchas gracias. Ay, no, no sé qué hice, la concha de mi hermana. Ay, ya me cansé. Ahí está. No, era, era esto. Era esto. Uno. Ocho. Set. Gracias. Sí. Bueno, creo que ya está. A ver, banquen, ¿eh? No estoy segura de lo que estoy haciendo. Párenme, ¿por qué este chabón no explicó al final? Banquen, estoy viendo el tutorial. Ahí está. Qué virgen. Había que esperar, ¿no? A ver. Ahí va. No sé qué toqué, chicos. Qué iba a estar por un minuto. No entiendo. ¿Por dos minutos puse qué iba a estar? No entiendo. Había que estar por dos minutos. A ver. A ver si se suma algo. No entiendo, la verdad. Y perdí el chat. Ya van doce minutos. Ah, van doce minutos. Es que no entendí lo que toqué. A ver. Ahí, ¿ves? Ahí se sumó un minuto. Gracias. Se sumó, ¿no? Claro, pero ¿cuántos se sumó? No se sumaron cinco minutos. Ay, a mí yo no entiendo nada. Time setting. Claro, porque puse un minuto. ¿Cuántos son cinco minutos? 60 por 5, 300. 300 segundos. 300. 300. Ya lo estoy haciendo rapidísimo. Ya entendí cómo funciona esta página de mierda. 300. Y dígame cuánto tiempo va por ahora. 6. Dígame cuánto tiempo voy. 17 minutos. Genial. Así empiezo desde ahí. A ver. Ay, esperen. Esperen un toque. Actualicenme, tipo... 22. A ver. Creo que... 22. Voy a ver. No, pero esperen un toque. Esperen, esperen. Esperen que lo cambio. A ver. Un minuto. ¿Me pone? Ay, es que no entiendo eso. Hay algo que estoy haciendo totalmente mal. No, le estoy cagando. Ay, ¿no me lo puede hacer alguien que entienda? Totalmente tiene que pasar un link. ¿Por qué se pone un minuto? La puta que te parió. Ah, no, es una hora. 25 minutos. Ah, claro, está bien. Porque yo puse que... Una hora sí ha sido sí. Que es la hora esta. Y los 25 minutos son los que ya van donando. Está bien, ¿no? Creo que está bien. O sea, porque una hora iba a ser sí o sí. Porque me quería quedar hasta las 5. Creo que ahí está. ¿Qué? Bueno, listo. Entonces ahí se va sumando. Lo pongo ahí. Ahí va, ¿no? Bueno, excelente. Y puse que máximo eran 8 horas. Así que tipo, cuando lleguen las 8 horas, les aviso que no se va a seguir sumando. Porque... Ah, máximo 8 horas. Puse una banda, 4. Claro, hasta las 12 del mediodía no... Me fui a la verga. Bueno, si sumó. Dos minutos. ¿Sumó? No, no leí si sumó. Creo que sumó porque estaba a 25 antes. ¿Sumó, no? Confírmame si subió. Ah, hija de puta. Mirá, me subieron ya. A 31 subió. Mierda, está funcionando. Me asusté. Ahora. Claro, puse que... Ah, hija de puta. Claro, no, no, no. Está sumando. Ya va a 30... Ya va a... Me va a poner a editar. Ah. Funciona, funciona. Funciona, chico. Yo pensé que no me iba a salir y iba a zafar de esto. Hasta 8M máximo, ¿no? No, el 8M hay que cambiarlo. Hasta 12. Porque claro, yo... Y la cagué. Hasta 12... Espérenme. Bueno, no dormiré. Ay, mirá cómo sumó. Qué hijo de puta. No, está bien. Dijito hasta las 8. Mirá, qué forros que son, ¿eh? Cambio el título de stream que pongo mini extensible. Ahí va. Dale hasta las 12. Hijos de puta, no se van a quedar ninguno hasta las 12. Qué lindo es esto. Ponen a Satch. Sí, cagadame, hombre. Son 4.20. Genial. Ay, bueno. Hijos de puta. Bueno, voy a editar. Chau. Escucho... Escucho la... La alerta, boludo. ¿Quién es la persona hija de puta que no para... que no para de donar? No sé por qué yo estoy escuchando una alerta, boludo. Les voy a bajar un poquito la volumena. a la suscripción. A la suscripción. Muchas gracias. Gracias a todos. Uy, ya casi llevo las dos horas la concha de mi puta hermana. Bueno, chau. Me voy a editar. Que ya, bueno. Acá. Fíj. No. 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 Me estaría molestando bastante El tema del sonido Se ponía a regalar Ya dos Bueno, está bien, está bien Es lo que pedí Bueno, ya necesito ahora esta pantalla también para editar Me recabió Bueno, no me estoy viendo a mí como salgo en el stream Espero ser linda Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está No, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Bueno, ya está Ah, ya está Qué hija de puta Majo la concha de tu hermano De repente todo mi chat era sus Muchas gracias Muchas gracias, Majo Te banco Te banco, te banco Te banco, te banco Te banco, te banco Porque tengo que quedar Si no, ya está Y no, ya está Y ya está. Y ya está. Gracias, Regina George. ¿Eres tú, Regina George? Ah, ¿saben qué? Hay una partícula acá. La saqué como era virgen. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Muchas gracias. No sé, escuché un alerta, pero no aplauso. Muchas gracias, Begui Pi. Ah, ¿es Pi o es Pele? Pi. Begui Pi. Muchas gracias. No, 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 sacás el corpillo en sí. Es terrible. Me parece que estoy desnudando, pero bueno, lo tengo que sacar por abajo. Por arriba no puedo. Ahí va. Ya tengo la teta al aire, ya estoy cómoda. Muchas gracias, Dani. No, no, sacamos la teta al aire. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. Creo que esto no va a nada. Sí, perfecto. ¿Recibimos un emoticono del tren del hype? ¿Un emoticono? ¿Cómo respiro el agua? Bueno, chicos, necesito vivir, ¿saben? Yo sé que respiro para el orto, pero bueno. Gracias, baby. A ver, igual a... Un saludo. 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 Gracias, gente. No estoy viendo, pero gracias. Se habla de Marí. Gracias, gente. Gracias. 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 No tengo ni putididad por qué. Ay Dios. Ay Dios. You're gonna miss me when I'm gone Gracias Regina 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 George Ay no, la estoy Ay no, te la puedo creer Casi cuánto está eso ahí Esperada Esperada Estoy un segundo por segundo y me acabo de dar cuenta que hace 20 segundos hice algo mal O sea que pasó a los otros 80 segundos que había hecho O sea tuve que trazar muchos segundos de mi trabajo You're gonna miss me, ba-da-ba You're gonna miss me, ba-da-ba-ba You're gonna miss me when I'm gone Chicos no puedo sitä Estoy demasiado guilombo Ok. 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 Que buen amor... Parecía una gallina, ¿no? Que últimamente la escuchamos a la gallina. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ay, estoy amocada. Si. Andamos. Yo me quedo porque no, se me fue el sueño a mí ya. Estoy haciendo frame por frame, boludo, a una mierda. No sé ni para qué. Listo. A ver esta mierda, si me quedo bien, yo también supuestamente. ¿Qué amor? ¿Qué? Lo que podríamos hacer. ¿Qué? Ir a prender el aire de la habitación. Si no nos confiéramos cuando empezamos a comer. Si quieres andar. A mí me dio demasiada paja. Tengo hambre también. Estoy para comer eso que... ¿La carne? ¿Ahora? El chori. Estoy para el chori. No, ni miedo. Estoy para el chori. Mi mamá me separó un chori y lo fui a buscar hace un rato. Estoy para el chori. Hasta acá empiezas a quedar Máximo. Ay, mirá, acá hay un error. ¿Quemar? Hasta tengo que publicar Máximo. ¿Máximo? ¿Máximo, mi primo? Yo puse Máximo a las 12 pm, pero me parece una locura, la verdad. ¿Qué? Hasta que se haga de día. ¿Hasta que se haga de día, tía? Pues que estás loca. Acá quedó la cantidad de gente que está mirando a las 5 de la mañana. Si soy una capa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gente que nos tiran re abajo. Re feca. No, es como admirable. No, re feca lo tuyo. A ver, me quedo bien esta mierda que acabo de hacer. ¿Lo ves? No quiero hacer mucho zoom, porque en mucho zoom se ve el... Hay un par de errores, los vi, pero bueno. Por ahora está bien, porque tampoco me voy a estar toda la noche haciendo el 6 a.m. Es que a mí me da gusto irnos a dormir antes de irse a dar tío, después de irse a dar de día, porque no tenemos cortinas. ¿Dónde es? Claro, no nos vamos a por dormir. Claro. Sos tan inteligente, Mara. Lu jugá algo, me dice, pero ¿no me ves acá laburando la concha de tu hermana? No sé, Mara, yo por ahora estoy bien. ¿Y otra cosa que quería hacer con esto? Mirá. Ah, mirá, cambió la mierda esta de Premiere. Y ahora... Y ahora... Che, Mara, ¿dónde está el color? ¿Acá? Mirá, mirá, desapareció el color. Pero esto es terrible... Chicos... ¿Esto es terrible o no es terrible? Perdón, estoy delirando ya. Pero... Quiero agregar el color... Ahí. Acá. Ahí se agregó. Lo voy a poner... Acá. Ahí va. Acá. Ahí va. Le voy a poner tipo acá. Ay, mirá, ahí me... Ahí me copa. Perdón, estoy ordenando mi mesa de trabajo. Lo voy a poner acá. Excelente. Bueno. Ahora, quería modificar este color. Este lo vamos a ver restablecido. Está restablecido. Sí. Esto. Vamos. Way of God. Way of God. Way of God. Gracias amor Gracias ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas alentas? No, ah, ¿vos hiciste algo? Sí ¿Qué hiciste? A ver ¿Qué hiciste? Vos sos sorete Vos querés que me quedes hasta las 12 en mi día Gracias amorcito Cico, dulce, es un montón Gracias amorcito Cico, dulce, es un montón Ahora andré a prender el aire Ni trámenes me acabas de pagar para que vayas a prender el aire Todos tienen un precio Ay, la concha Ay, hijo de puta Casi me muero Casi me he dado un infarto ¿Qué dices? Sí Estamos streameando Extensible, Nico La vida del streamer Fue con mi amigo Fue una porra, flaca Flaca Fue una porra vos Feca, feca, feca Huele a una feca Huele a una feca Olimos fecas por acá Fecas por doquier Pase 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 Cinco zooms No sé si fue la mejor Es una idiota esta Aportó la causa Pará, pará ¿Cuántos zooms? ¿Un zooms cinco minutos? Sí Me estás tentando una moneda ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? Bien, todo muy bien Todo muy bien Excelente ¿Viste cómo ganás Danuz? No, no lo te puedo dejar Ya estaba aburrida al final Qué paja No sé qué Último Últimos dos minutos ¿Un golazo? Ahora voy a ver el resumen No, no, no ¿Viste todo el primer tiempo? Eh, no ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Los usaste también? Sí ¿No, no, no, che? Ay, pico de hijo abierto, ¿no? Ay, entró un frío con Neutrónico Sí Porque es de Racing Ah, qué frío La emoción de la rubia Esto es para renovar, tipo, algo Para comer, algo ¿Qué nos hacemos? Cuando vení de gol El brujo se asustó Me cagué toda, boluda Yo no pensé Parecés mi abuelo viendo fútbol Ajá ¡Gol! ¡Siclo viejo carajo! Grita mi abuelo Eh ¿Qué comemos? Yo estoy para algo que me llene Yo acabo de gastar toda mi motivación En eso que viste La idea Lo tengo que acomodar ahora Yo estoy para verlo de comer, eh Yo voy, editado 28 segundos Llego o no llego Tres minutos y como algo Si no editar tres minutos no voy a comer Si traes comida, yo como ¿Cómo? Si traes comida, yo como Ah, mirá como querés meterla al chorizora Yo sabía, Rubia Yo sabía ¿Cómo que 28 segundos? Sí, sí, chicos Había recién empezó a editar O sea Yo antes estaba editando el video crudo Gracias, Karen El crudo que era tipo una hora Y de una hora ahora lo bajé a 17 minutos Que sería ya lo que queda para YouTube Y ahora estos 17 minutos los tengo que editar No los agarro y los subo así Tienen un proceso, ¿saben? De color, de subtítulos De repente un zoom Alguna cancioncita, un sonido Bueno, ahí vamos Estamos en esa parte De los efectos ¿Volvés a mis subs? ¿No aparecen? ¿Te agarraron mis subs? Digo, subs No aparecen ¿Por qué se le apareció la de Karen? Y a mí no No sé por qué O sea, aparecen en el chat Pero no en la pantalla Nico mandó la foto Ah, mirá a Skoda Durmiendo en su habitación ¿Aparecieron? ¿Te aparecieron? Ah Ah, perdidas enlaces Se había preocupado More Dale Mar Agradecer a Paz Iwi ¿Qué, amor? Paz Iwi suscribió Eso fez으로 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ay, me pica, me pica, me pica, me pica Ay, tres horas Claro, no, decían que yo soy idiota ¿Sabés por qué? Porque yo puse el máximo ocho horas Pero va a llegar el máximo ocho horas Estas tres horas Van a bajar a dos horas y media Yo ya voy a haber hecho media hora Y esto va a seguir subiendo hasta ocho ¿Te vas a cumplir? No, voy a cumplir hasta las doce Si a las doce me siguen apareciendo dos horas Hasta las doce de mediodía Y es lo que prometí Real yo prometí hasta las ocho Y hubo un error Así que de ocho a doce me puedo ir en cualquier momento Yo creo Porque yo en realidad había ido hasta las ocho Y me confundí No, para, si no, igual Si me estás muriendo Esas horas que te faltan O sea, mañana Claro, cuando me despierto Cuando te despertás Y seguís con esas horas Sí, eso también Ahí dice doce Hasta las siete No, me están bajando Bueno, chicos Entonces hasta ahora Chau No, yo creo que hasta las ocho Y vemos cómo estoy Y vamos sumando de alguna hora Ahora es hasta las ocho Cinco, seis, siete, ocho Faltan tres horas Lo que dice el time Yo puedo Ahora no tengo sueño Necesito encontrar cuando dije la palabra Estoy ¿Qué es un error? Espero que sea ay, que mal que está quedando esto, chico esto está horrible esto está horrible tengo un nivel de ediciones que mamita querida mamita querida mamita querida mamita querida salió de amor es mayo, que paja vale, es mayo no se borra no se borra veo un error no se que anda, no tengo nada de sueño literal como que paja del mes de mi cumplea no, 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 mierda ay, hablé como un idiota acá ok, acá ok, acá ay, qué hiciste, Mar que a mí es dolor qué miedo, méido, dolor qué voy a decir Gracias. 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 escucha voy a hacer esto voy a la cama porque me duele mucho el culo si si vos llegas a comer me mandas un mensaje antes de comer y me mandas Martín voy a comer te vas a quedar dormida si no te respondo en los siguientes 5 minutos comés si no, bajo comemos y vuelvo pero es que me está doliendo mucho el culo aprendo a dormir y listo no, pero es que capaz me acosté y no tengo sueño o sea, no tengo sueño una vez no como sin mi suerte uy, te rompo todo bueno, gente ya escucharon, si se llega a comer si se llega sin mandarme un mensaje la mato así que avísenme no te olvides, por favor te llevo a ver comiendo un choy en Twitter y te mato tranqui escuchame, y si te llevas a ir aparte de apagar el internet eh, obvio, si eh, obvio, si la gente quedamos nosotros acá quedamos solos, amigos que le vamos a hacer que le vamos a hacer a la vida que tan curiosa es que la vida te acompañe al día a día ay, 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 ay ay, ay No soy una crack De otro Pero es otra cosa Sí, el problema es que yo hago así Y hago así Y hago ahí Y hago ahí Y ahí Bueno y acá Hacemos así ¿Quién me habló? Bueno, me está diciendo que la cama está congelada Tengo una gana de lavarme la cara No sé qué estoy haciendo No la estoy Enflageando Excelente Gente, ya voy editado Un minuto y dieciocho Vamos Bueno, es momento de hacerlo Remanija Amigo, remanija Qué hija de puta No, 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 no No, no, no No, 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 no A ver cómo va Robles Está re-dormida Robles A mí me daría, me daría cosita a dejar a otra gente en mi stream Tendré que confiar demasiado, te muestran un pito y te van a ir Bueno, hay que buscar una canción ahora Que represente el estudio A ver Pero no quiero una tranquila Quiero una cool Tipo Me imagino un reggae A ver Y voy a poner O cualquier tipo de folk Folk music existe Sí Sí A ver, pero es tranquila Está buena Es un poco tipo Chile Rock Ay Dios, es muy chato todavía Creo que estaba demasiado arriba Pero creo que es un problema Pero creo que es un problema Pero creo que es un problema Aquí es un problema Si me daño Que me daño No te daño Que más Ni Pámonos Es un problema No te daño No te daño Sabes que es un problema Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y ahora quiero una cancioncita Sí, esto Ay, me dolió los ojos Sí, excelente, perfecto Nunca nada, perfecto Ay, me dolió los ojos Ay, me dolió los ojos Oh, está pegando el nono, eh Está pegando el nono Ay, qué... Virgen Se me fue el chat Uy, no, tres minutos O sea, estoy avanzando Una locura Igual hay cosas de por medio Que me están faltando Pero al menos lo básico Es Martina, se llevó el agua Qué forra Se me llevó el aguita Bien, vamos a ver Arras Tiene que ver No, 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 no Hay que ver Bien, vamos a ver Gracias. 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 Les voy a dejar... Ahora les voy a mandar un WhatsApp a Martina. Si en 5 no me responde... Sony 40. Si 45 no obtengo respuesta... Nada. Se quedó dormida. Claramente se quedó dormida. A ver... ¿Hay algún mod? No va a haber nadie. Un mod... Si hay algún mod me voy a sorprender demasiado. Si hay algún mod ponga tipo... ¿Cómo es? ¿Marty se durmió? O no. Mirá, están los dos. Excelente. Paso... Es mas.... No sólo te encont bead... En Mesаст devastada, ¿vale? Es... A ver... A ver... Ok... No, no... ¿A ver algo...? ¿A ver algo... En 2017, y como sí. ¿En el país la pers nós no encontré ... Ay, malé, me hacía la espalda Me está viniendo Marti Ah, Marti, uy, la cagué La cagué, amigo, no vi la encuesta Pensé que no la estaban haciendo la concha, hermana Y me dijo No, bueno, perdón No vi No lo había visto Yo puedo, amigo No es difícil Yo puedo No, bueno, perdón No, bueno, perdón ¿Cuándo es esto? Mucha A ver ahí Gracias Bueno, voy a apagar ahora la misma canción. Ya se hizo retina. 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 A ver, la llamo Pero cómo me puso que sí Y se durmió A ver, ¿ves? ¿Me traes comida? No, ni en pedaura Y tengo mucha hambre Quiero comer acá Creo carne Lo que sea que haya No, no es, no ¿Venís o como sola? ¿Qué vas a comer? Carne No, si lo amamos, somos mañana ¿Y qué como ahora? Galletitas ¿Galletitas? Sopa 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 Hay que hacerla Sopa quick Ay, soba quick Yo tengo Ay, me haces una sopita Tienes miedo que el coca de la chan Tienes miedo que el coca de la chan Bueno, ahora veo que lo como ¿Cómo viene tu edición? Bien, o sea Voy ocho minutos Pero no está editado O sea, está Editado Entender ¿Está bien? Me faltan grabar cosas Entonces lo tengo que grabar mañana Pero como que estoy tratando de hacer todo ahora Para mañana ya hacer poco ¿Qué labios tan gordos? Ya sé Me duelen Bueno Dale, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Estoy toda calentita Bueno Bueno No, entonces Chau Bueno, no te comas toda la carne Sin mí No, no me voy a comer la carne Entonces Si almorcemos mañana La carne Ay, Martín Bueno Bueno, me voy a comer Una pasta Ay No me puedo creer ¿Qué? Me voy a comer una bolita de cereal Una Me voy a comer seis Sí Sí, es excelente Para estar A la barra de cereal Chau Dormí bien Después voy La río Mucho más No, excelente A la barra de cereal Era obvio Que me iba a venir Era muy obvio Que si iba a la cama No iba a bajar Me pone a venir Qué feo Sí Qué feo Sebas Agarré de cereal Ok No me voy a cuidar En comer bien Me chupo un huevo Tengo mucha hambre No, Karen Karen se zarpa, eh Karen no quiere que Que lleguemos a las Dos horas y media, buló No, no Es frutilla Quiero una bondiola No, para la Facu Pero es que son Acándado Para la Facu Bolón Tengo hambre Y la como Frutilla Fresa Eh, sí Estoy, sí Una vez escuché Que era algo diferente Pero para mí No es diferente Para mí es lo mismo Karen se está en pedo ¿Cuál es sucio, Karen? No lo puedo creer Mirá Yo la verdad La compré Sin saber Si era rico o no Y me parece O sea, está buena No es la mejor Lule, desde que dejé la carrera Me imprimo cuando hablás De la Facu Ah, ni en pedo, boluda Yo la estoy haciendo Igual más que nada Porque estoy Ah Para mí no es necesario Estudiar una carrera Obviamente depende De lo que quieras hacer Si querés ser abogado Bueno, sí, amigo No vas a ser abogado Porque sí Pero capaz vos tenés Otra meta Que no es necesario Pasar por una carrera Entonces No estudio Pero dedicarte a hacer lo otro No, no es que Te quedes tirado Sin hacer nada Hacés lo otro Yo estudiando Yo estudiando A vos, sí Yo sé Luego acabo de dejar Mis carreras Yo quiero ser jugador De Valorant Y practicá Usá el tiempo Que usarías en la facultad Cuando al Valorant ¿Cuánto será ¿Cuánto será Decirías 5 horas 5 horas 5 horas Por día Al Valorant O más Si podés Pero ya más No sé si es Bueno para tu salud No es tan fácil Lo Ah, yo sé que no Nunca dije que era fácil Amigo Que pones palabras En mi boca Que no dije ¿Tenés sueño? ¿Qué haces a esta hora? Tengo sueño Pero normal O sea, no es que Me estoy muriendo Vamos por la segunda Rita No sé qué mierda es Vi el coso en Netflix No vi la serie en Netflix Pero vi el Como el trailer ¿Viste? Cuando lo pones arriba Que empieza solo Bueno, lo vi No la voy a ver Bueno Vi eso Y ya me contó Toda la serie Boludo El tipo empezó Ya sé que El chaboncito Va a jugar al rugby Que no sé qué Mirala Bueno, capaz la veo No sé Bueno, a todas las encantó A ver la veo No Hace un momento Que no voy a la serie Mal Son cuatro cómics Y la serie Mirá A mí me aburren Me copa que es cordilla Mirá Un pin Lo que me ama India Es terrible Todos en mi familia Conecidimos que la que más ama es a mí Se vuelve loca Y la que más ama es a mí Y la que más ama es a mí Y la que más ama es a mí Gracias. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nunca va a pasar eso Me encanta No, tu prima Bueno Ay amigo Dale Seguimos Miren, si lo vamos hacia la distancia Esto es lo que ya hice Todo esto Que es la edición básica Pero bueno, al menos la hice Y acá claramente no hay nada Que te mentiría Bueno, voy No se escucha No se escucha ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 con altura si me salió solo el roeque bueno, este Jepa, jepale, jepale La Carmen Mañana mi cumpleaños Bueno, Carmen Mañana la vas a romper Mañana claramente es tu día ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños La gente de Brecha Uh, ¿salieron? ¿Qué onda que hicieron? Cuéntame ¿Por qué? 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 Fui a la fiesta de Ferpa ¿Estuvo bueno en la fiesta de Ferpa? Me hizo un tecito Bueno, recién llegó la joda Miren ahí los que llegan de la joda Che Gato con botas No me acuerdo Como era el gato con botas A ver cómo quedó esta parte Qué pasada Ok Que pasada Eh 30 5 5 5 6 5 20 No sé, ya lo pierdo esto No, porque yo soy una pelotuga No, porque yo soy pelotuga Ese es el problema El problema es que yo soy pelotuga Yo soy pelotuga, chicos Ah No, porque yo soy pelotuga 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 ¿Y acá tampoco? ¿Por qué? ¡Ahí está el problema! ¡Qué tarada! Ahí va, ¿verdad? ¡Sí, ahí va! Y esto lo podría arreglar Ya que estoy con tiempito Vale Acá, eso es Y acá 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 ¿No es el que esté arreglado En los perotudeces? Que me ponieron un poco nerviosa Total, tenemos tiempo hasta las 8 Y no tengo sufrir ¡No! ¿Te imaginas que la acabo ahora? Después estoy a miñarrada que hice Ahí Ahí ya Ahí de nuevo Ahí de nuevo Mirá Al revés Perdón, era el que habló sobre las que Ahí Ahí Está Tres Para Para acá Ahí ya ¿Qué le habló? ¿Martina le habló? Hijo de puta, así despierta ¿Qué le habló? ¿Qué le habló? ¿Qué le habló? ¿Qué le habló? Ah, no me sé, no me sé Ay, no me sé A-S-M-R Yo dije que en la vida no se puede de todo Campeones ¿Eh? No se puede de todo en la vida En la vida no se puede de todo O soy linda o respiro mal Bueno, a ver esta mierda Se va avanzando porque la verdad me tiene las pelotas llenas Al final no sé si me importaba tanto No, 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 es que lo hice para el orto Tipo, realmente lo había hecho muy mal Estas cosas me cuesta Otro tic-tac ¿Qué onda? ¿Dónde está el tígado? ¿Dónde está el tígado? ¿Dónde está el tígado? ¿Arriba de los noces, eh? No me van a dar un tígado. No me van a dar un tígado. ¿Qué dió? ¿Qué dió? ¿ieli que dió? ¿Qué dió? ¿Qué dióант? ¿Qué dió upfront? ¿Qué dióант? ¿Qué dió знаете? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Su montaña está acá. Lo voy a ver una vez. Ay, tengo el culo chato. Ay, Dios. Me anotaré ideas que se me van ocurriendo. 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 Gracias. 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 Ahora lo termino de ver el video y voy a dormir. Gracias. 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 No puede ser más linda de India, amigo. Qué linda que es, por Dios. Estoy por ahí y me voy a dormir a mi casa con India. No puede ser más linda de India. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chicos, me voy a dormir. Prometo. Me quedan dos horas. Prometo hacer estas dos horas mañana en algún momento de día. O sea, hoy. Mañana hay video, eso sí. Seguro, seguro, seguro. Lo tengo que terminar mañana. Pero... Acá ya tengo anotado todo lo que tengo que grabar mañana para terminarlo. Grabo esto, lo edito. Total es fácil de meterlo. Como que la base ya está hecha. Le meteré algún sonidito, alguna peludez. La otra y está. Así que nada. Muchas gracias por quedarse toda la noche conmigo. Muchas gracias en serio a los módulos, boludo. Ay, no, en serio, muchas gracias. Bueno, y a todos también. Acuérdense, una hora y 59 minutos. Les debo. El asado de día, boludo. Voy a dormir. No puedo más. No puedo más. A ver, ¿hay alguien para hostear ya que estamos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hay alguien para hostear? Bueno, me voy a hostear a Robly, boludo. Ya fue. Estuvimos romperando todo el stream. ¿Cómo es? Ah, normal. Robly. Ya fue. Bueno, gente. Si tienen ganas de seguir despiertos, vayan a ver a Robly dormir. Les mando un beso. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias en serio. Chau.